Mírate, no sé quién eres hoy, ¿en qué te has convertido? Una simple mortal, que no puede volar, rodeada de vampiros Se acabó tu dimensión Ya no tienes más valor para andar conmigo Mal abrigo, ahora puedo ver tu cariño Fue tan aburrido Mal abrigo, ahora puedo ver tu cariño Fue tan aburrido Mírame Sabes muy bien quién soy Yo sigo siendo el mismo Me perdí en mi locura Mi música y mi lucha Para hacerme escucha Se acabó tu dimensión Ya no tengo corazón Me perdí en mi locura Me perdí en mi locura Me perdí en mi locura Fue tan aburrido Tu cariño Fue tan aburrido Fue tan aburrido Tu cariño Fue tan aburrido